Por sincero, me gusta mucho cómo eres. Tras el último escándalo de la pareja de la guapísima Milena Zárate, el futbolista Augusto Barrera, donde el día de ayer apareció en unas imágenes de un reconocido programa de espectáculos junto a la cantante Tamara Gómez. Obviamente no sospechábamos nada, pero en estas imágenes se veía como el futbolista le abría la puerta a la misma Tamara. Y nosotros quisimos comunicarnos con él. Augusto, ¿cómo estás? Mira, estamos viendo ahorita unas imágenes donde se te ve a ti con Tamara ingresando a un restaurante. Supuestamente esta reunión habría sido por trabajo. Y al parecer entre la cantante y el futbolista ya tendrían bastantes años de amistad. Se ve que Tamara dice que supuestamente ha sido un asunto de negocios. ¿Es cierto eso o han conversado, han salido como amigos? Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros somos amigos de años, no solamente soy amigo con Tamara, sino con mucha gente. Y nosotros, como queremos tener también la contraparte, nos quisimos comunicar con Tamara Gómez, pero nunca nos respondió. Este es un mensaje. Con razón, nuestra amiga el día de ayer nos dijo que estaba un poco molesta con Augusto, sin contarnos las razones. Pero ahora que ya sabemos, ¿será acaso Tamara la manzana de la discordia? Ahorita, bueno, estamos un poquito distanciados, estamos un poco, este... ¿Por qué? No, así son las parejas. ¿Se han peleado, Milena? Hemos discutido. ¿Cómo todas las parejas? Pues, ¿qué pareja no? ¿Tú acaso no discutes con tu novio? No ha sido por decir a las personas, sino ha sido por... No, no, ha sido por cuestiones de nosotros. Pero yo pienso que es algo normal y es algo que mientras sea solucionable y que se pueda conversar, está dentro de los límites. A respetar y cuidar a nuestra amiga. Ella sí, algo que dejó bien en claro, es que no aguanta pulgas. Yo no aguanto en realidad pulgas, yo creo que ya soy bastante grandecita y tengo las cosas bien claras, que es lo que quiero para mi vida. Y para andar así, jugando, pues, a la casita, yo ya pasé por esa etapa. Cuidado con nuestra Milena, ¿ah? Cuidado con nuestra Milena. Que acá tiene equipo de producción, que la defienda, por si acaso, ¿ah? Que llame. Que también es un lado que defendemos a las mujeres. Sí, está en el fondo, por favor, tienen esto. Por favor, cuidado con nuestra Milena. Ahora, es cierto que en las imágenes no se ve nada de nada, nada comprometedor. Pero también es cierto que es bueno que la pareja sepa, pues, que es lo que está haciendo. Claro, además el río suena y las mujeres también tenemos nuestro sexto sentido, así ya que ya lo saben. Pero cuenten, cuenten, no porque tengo miedo porque sea buen estado, no cuenten, lo mejor es decir la verdad. Tengo una amiga o un amigo y tengo, no sé, si me antojó conversar con ellos o con él, voy a irme a tomar un café. Díganlo, cuéntenlo, eso es lo mejor, por favor, porque después salen estas cosas y uno empieza a pensar mal. Pero ya el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá, si estarían tranquilos, si estarán, pues, de repente no pasó nada, no sabemos. Acá tenemos al Cuguay y a la Gelenqueda, que son bien barrio, ellos me van a sacar cara por la Milena, por si acaso. Vamos a poner un pantallazo. Ah, ¿qué pasó con, con este, Tamara Gómez? Nos dejó en tururú, tururú, ¿qué pasó? Pero bueno, no nos contestó, pero lo que sí pasó es que lanzó su comunicado, así que vamos a leerlo. A ver, el día de hoy ha circulado en un medio de comunicación imágenes con información que distan mucho de la realidad y se prestan a especulaciones que pueden poner en riesgo mi imagen. Quiero aclarar que actualmente yo me encuentro en total tranquilidad, enfocada en mi trabajo y en mi familia, que es lo que más amo. Por tal motivo solicito que se haga caso omiso a contenido sin fundamento que se transmite de manera malintencionada. Atentamente, firma Tamara Gómez. Ay, mi Adri, qué comentario. Puso su punto, así dijo, por favor, cualquier cosa que esté sirviendo por ahí no tiene nada que ver, no tenemos nada, por si acaso, así que bueno, ahí está. Lo que ha dicho cada uno de ellos, son amigos hace tiempo, pero bueno, la recomendación acá es, díganle a sus parejas lo que va a pasar, díganle, si no hay nada de malo, díganle, porque después el no decir es lo que más molesta. De ahí pasan los días y ya nos estamos enterando nuevas cosas, ya pues. Sí, por favor, ojalá que no, ojalá que no. ¡Ay!